¡Para ver quién es el cobarde! Diego, ¿por qué están aquí? ¡Para verlo! ¡Segwalladlo! ¿Tenemos que fuera de aquí? ¡Oh, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Diego? Please, man. Diego. Listen, man, I'm begging you. We've got to get out of here. We do not have time for this. I don't know if my thing's approaching, but now if it's revealed to find the garbage. I'm going to get out of here. The bomb's going to go off. Copy that. My team shall be neutralized and any organic remnants brought back to the ship. Are they enough? No. Diego? No! No! Object nearly neutralized. Freaking up, Diego. Jetpack failed. Object reject terminate control. What's the matter with you? I'm out of control. Get me a sample. Resisting diagnostics. Not Halloween, Diego. Damn it! Come on! Something for me. Very hostile. Here we go. Are you in there? Knock it off. I can't see you. I can't see you. Knock it off. ¡Suscríbete al canal! 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 Nick, we gotta get it back! What is it, bro? Nothin', man. Nothin'. It's all good. Let's just go find those keys now. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡So cool! This figure represents a typical zombie. Opaque eyes, green and short gray powder, and rash-like patches of decomposing... Despite the claims of zombie rights proofs... Chuck Green was one of the few survivors of the Fortune City outbreak. Chuck Green was initially accused of beginning the outbreak intentionally as an act of revenge for his wife's death in Las Vegas. He was subsequently cleared when he was able to produce evidence that television personality Tyrone King framed Green to cover up a plan to loot the city post-outbreak. Well... Shit. That's shitty, man. That's not bad. This is not good. Who even are you? No, no. Hey, man. Ex-looking dude trying to get into a house at sunset. See if he needs a hand. What do you mean, what has he been doing? Ah! Ah! ¡Ah! ¿Cómo sabían que estaban ahí? Estaban a la mansión, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡Hey! ¡You always knew how to fight! ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Ahhh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Gracias! 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 ¡Sweet! ¡Gracias! 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 I'm getting the hell out of here. ¡Ugh! ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? Están todos muertos. ¡Ah! Sounds like we got some company. Ah-ha! Why are you hurting me? Bye, Dad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Come on! ¡Ah! 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 I got it. Get the hell out of here. Come on. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, no no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Ah! ¡Es bueno! ¿Cómo le gustaría hacer un negocio, ¿eh? Bueno, depende. ¿Puedes decir más? Yo soy un buen, honest, trabajo, ¿verdad? Bueno, voy a retirar hoy gracias a una de las que está en esa casa. ¿Por qué no ir a dentro y comprarlo? ¡Vale! ¡Pero intentarlo! ¡Vale! Vámonos, la casa está rota con esos pasos. No se idea cómo se entró, pero... No hay nada más. No hay nada más. Pero si te lo haré, ¿verdad? ¿Para qué? Sí, por favor. ¡Vale! 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 ¡ iyi! ¡Chили! ¡Holy cow! Gracias, man. Pensaba que era un goner. ¿Qué es aquí? ¿Están lockedas aquí con los zombies? Mi madre quiere mi mamá. Se ha dejado todo para mí. Lo que la llamó a los zombies y me lo llevó. Si yo died, he quedó una fortuna. Pero yo sabía que podría hacer algo. Así que yo planeé. Por lo que me ha llegado, creo. Te voy a poner en un secreto. Esté en ese dinero, dinero grabado con la fecha de will. Tengo la real will con mí. Parece que hay solo una manera de hacerlo. Bien, bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no.